No te creas que nos apetece mucho, ¿no? ¿A vosotros? No sé yo, yo creo que podríamos pasar, ¿no? ¿Pasamos? ¿Los sometemos a votación? ¿Quién es quién? Al que levanta la mano. Qué cabrones. Yo que estoy un poco hasta la puerida de la canción, ¿no? ¿Y tú? ¿Cómo estás, Carlitos? Hasta el neco. Pues hijo de la luna, hijos de puta. ¡Vamos allá! ¡Guernos en alto! Cantadla. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos en alto! ¡Vámonos en alto! ¡Gracias! 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 ¡En las noches que haya una llena se da por dolorzin, os chooses de fuerza destroy de los blocos! ¡Gracias! Me voy para mí Ahora No, 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 no. No, 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 no.